Música Lo que pasa es que voy mucho al acuario en inverno con mis hijos. Entonces un día estaba ahí con los niños. Estaba con otros padres y me miraron, tú estás loco. Es una ola muy fotogénica. La mayoría de las olas de Galicia son extraordinarias e impresionan. Sobre todo el gran público, no el público que no está focalizado en surf. Las primeras olas fueron en plan, Jolín está muy cerca de la roca, no se puede caer y eso. Pero al final todo bien, muy divertido. Fue bastante guay.